Y si yo te perdiera ahora Sería como si se fuera el sol Sería como si ya no existiera Estaría en un vacío por el que cayera No es bueno ser un romántico hoy en día Es difícil estar en la línea correcta No se puede ser romántico y duro a la vez Como no se puede morir y después vivir Como no se puede morir y después vivir Ahora te ruego que me mires Y que notes como me puedo sentir Después de haberme dado cuenta De que quizá ya no sea nada para ti Te ruego si es que te queda amor Que no dejes que se vaya el sol Sería como si muriera lentamente O como si no existiera de repente Y no esperes a mañana para solucionar Lo que tenga que ser Lo que tenga que ser como siempre será Procuremos siempre la línea correcta Es mejor siempre vivir Es mejor siempre vivir antes de morir Ahora te ruego que me mires Ahora te ruego que me mires Y que notes como me puedo sentir Después de haberme dado cuenta De que quizá ya no sea nada para ti Después de haberme dado cuenta De que quizá ya no sea nada para ti De que quizá ya no sea nada para ti